¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy nervioso ya. ¿Qué se come? Un poquito tarde. ...elegidas, por otra parte, del servicio de restauración. Esta pintura... ...en el final del 2017, principios del 2018, ¿cómo se puede ver esto? Una cosa muy... Nosotros suelen ser pinturas de pintores, digamos... ...relicario del himno crucis... ...porque ustedes ya saben que las iglesias eran... ...y lo último de la cruz que se situa en la mañana. Ahora, ya tenemos que tener algo... ...es que les hecha bien. Muchas gracias. 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 Gracias.